Hace unos días, José Ramón Fernández estuvo de invitado en el canal de YouTube de su hijo Juan Pablo, espacio que aprovechó para contar una anécdota que involucró a Óscar Ruggeri y Álvaro Morales. El periodista de ESPN contó que en Qatar estuvieron a punto de correrlo. Nosotros estábamos pegados a los argentinos en las cabinas de televisión y él les decía mesito, mesito, mesito. Un día llegó Ruggeri y me dijo, ¿dónde está la barba de ese? ¿Por qué él le va a partir su maceta? Llegó con otro argentino. José Ramón ya no dijo más, pero parece que para Fortuna de Álvaro el hecho no pasó a mayores durante el Mundial de Qatar de 2022. Eso sí, aseguró que no es objetivo a la hora de ejercer periodismo en esta cadena. Su agenda es pumas a Chivas, a Messi, a Memo Ochoa porque lo bloqueó de Twitter y alabar a Cristiano Ronaldo y a la América. Cabe mencionar que Óscar Ruggeri trabaja actualmente como analista de ESPN Argentina, por lo que en eventos como la Copa del Mundo se puede llegar a encontrar con miembros del equipo de ESPN México. José Ramón Fernández y Álvaro Morales han tenido diversos choques debido a posturas encontradas. Los intercambios subieron de tono con el paso del tiempo. El primer round se dio en el 2016. Hasta entonces, Morales y Fernández habían compartido pantalla, pero jamás habían tenido algún altercado de impacto entre ellos. En su segmento del fútbol picante, Morales le recordó a José Ra que el rebaño nunca había mostrado una verdadera evolución en la Liga MX y con un evidente toque de burla le echó en cara que él había tenido razón. José Ramón, aquí estoy en fútbol picante. No me da alegría ni me estoy riendo por la eliminación de Chivas. Me alegra una vez más que la hipótesis que sostengo sucede, se concreten, se conviertan en ideas firmes, no solamente en hipótesis. Gracias. Gracias.